Hola queridos seguidores, mi nombre es Lina Duque, este es mi canal Pony Malibú, quedan cordialmente invitados a suscribirse para que reciban tutoriales sobre costura, manualidades y patronaje. En esta ocasión les quiero enseñar el trazo de camisa básica para nombre, pero hay algo que les quiero aclarar que no les he aclarado en los otros videos de básico de dama por ejemplo, y por eso he tenido pues bastantes preguntas y muchas dudas por no haber hecho esta aclaración. En este básico pues se lo quiero aclarar para que no vayan a surgir las mismas dudas que surgieron en el básico de dama. Lo primero que les quiero decir es que el básico es una plantilla, una plantilla es como una piel que vamos a hacer del cuerpo para que a partir de ahí podamos ya trazar todos los diseños que nosotros deseemos. ¿Para qué hacemos el básico? Para adelantar trabajo, o sea, nosotros nos vamos a estar cada que vamos a hacer un diseño nuevo, supongamos en el básico de dama. Imagínense que cada que nosotros fuéramos a hacer una busa de tirantes, una camisera, un corset, bueno, cualquier diseño tuviéramos que empezar desde cero a trazar la amplitud de escote, a trazar el contorno de busto, no, pues perderíamos muchísimo tiempo. Entonces, para eso es que nosotros hacemos los básicos. Para ahorrarnos el tiempo de empezar desde cero a hacer todas estas medidas, a trazar todas estas medidas, sea la medida de los clientes, sea la medida de una talla, ya está lista la mayoría del trabajo. Entonces, simplemente si no me ocurre una idea, saco mi básico, empiezo, le bajo el escote, que le quiero hacer unos pleguecitos acá, bueno, listo. Entonces, eso es lo que les quería aclarar. El básico no está listo para coser, es la plantilla base, es la piel del cuerpo de donde partimos a hacer otros diseños. Por eso me preguntan, ¿es el básico ya está incluido en las costuras? No, es una plantilla base, no está incluida en las costuras. Bueno, amigos, eso es todo, espero que les haya quedado clara esta aclaración, valga la redundancia. Entonces, sin más preámbulos, vámonos con el básico de camisa para hombre. Bueno, para empezar, van a descargar la tabla de medidas, esquina superior derecha, donde siempre se las dejo, signo de admiración, eso los lleva un enlace a mi blog, y en mi blog van a encontrar un artículo sobre las medidas. No crean que porque van a abrir y de una van a encontrar una tabla de medidas ahí, no. Tienen que buscar cuando abra en la página el enlace donde dice descargar tabla de medidas. Primero que todo, les quiero pedir disculpas por esta hoja rayada, pero usted sabe que cuando uno tiene hijos la dejé encima de la mesa y bueno, cuando fui a ver había ocurrido el desastre. Van a sacar aparte estas medidas que le voy a decir acá, yo voy a hacer la talla S grande. Si ustedes miran acá, después de la letra XS, XSP, XSG, SP y SG, la letra P y la letra G significa pequeña o grande, ya que como podemos ver hay tallas que a veces vienen reducidas. Entonces, por eso decimos, pero es que esta S está reducida, porque hay S pequeña y S grande. En esta tabla tenemos las dos, si queremos hacer la S reducida o la S normal, o sea, la grande. Entonces, la tabla viene solo hasta la XL, por lo que como les digo viene pequeña y grande, pues esta viene siendo como una doble XL. No tengo más tallas si me preguntan, ya si necesitan más, deben de ir a buscar en internet o si es una persona más robusta, pues ustedes mismos le toman las medidas. Bueno, entonces vamos a hacer la talla S grande. Vamos a necesitar la amplitud de escote. En esta tabla les explico también que aquí donde dice escote delantero, aparece primero por decir 5.5 y 6.5. La que aparece después del enlace es la profundidad de escote. Entonces tenemos la amplitud de escote, caída de hombro, talle delantero, mitad de espalda que la utilizamos para la sisa, ancho de hombro, altura de cadera, caída de hombro, espalda, un cuarto de contorno de pecho y un cuarto de contorno de cadera, ¿ok? Lo primerito que vamos a hacer en este cuadro base, vamos a hacer los dos básicos de una vez, delantero y posterior. O sea, que vamos a sacar de una vez un cuadro base para los dos. Vamos a hacer el cuadro base con mitad de pecho más 5 centímetros. ¿Para qué son los 5 centímetros? Pues para dar separación entre el delantero y el posterior, ¿ok? Entonces eso mide este cuadro acá y acá, mitad de pecho más 5 centímetros. En el largo vamos a marcar talle delantero, en este caso da 48 centímetros. Entonces marcamos talle delantero, 48 y altura de cadera más 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el básico de hombre es más largo que el de mujer. Entonces 22 de altura de cadera más 2 centímetros nos da 24, ¿ok? Entonces vamos a marcar eso acá y acá en el otro lado porque vamos a trazar esas líneas de una vez. Vamos a trazar esa línea de lado a lado, que es la de cintura, que es donde queda el talle delantero. Vamos a marcar la amplitud de escote, que es 6.5. Si ustedes no tienen la amplitud de escote, ustedes dividen el contorno de cuello en 6 y ahí les sale su amplitud de escote. Si gustan pueden aumentarle 0.5 centímetros a la amplitud de escote. O sea, contorno de cuello dividido 6 más 0.5 centímetros, o sea medio centímetro. Profundidad dice 7.5. Entonces bajamos 7.5 y formamos un cuadrito allí que nos sirva de guía para ahora trazar nuestro escote. Bueno, también les pido disculpas porque yo grabo con el móvil y si sienten que, por ejemplo, aquí se me está moviendo es porque tengo un soporte que es como que se pega de la mesa y se mueve con nada. Bueno, luego vamos a marcar la caída de hombro. Dice que la caída de hombro, estamos trazando primero el básico delantero, ¿ok? Entonces caída de hombro delantero dice que son 6, extendemos 15 centímetros como para guía y bajamos otros 6. Vamos a trazar una línea. Esta es la guía para trazar la caída del hombro. Vamos a marcar ahí la caída, el ancho de hombro que es 13.5. Entonces cogemos desde aquí desde la amplitud de escote. Vamos a inclinar nuestro centímetro cinta métrica o como gusten hasta que nos dé esa medida y esa medida caiga sobre esa línea de 6. Entonces los 13.5 del ancho de hombro deben de caer ahí justo en esa línea y trazamos ahí el ancho de hombro. Entonces en ese punto vamos a escuadrar hacia abajo la altura de sisa que es mitad de ancho de espalda, 19.5. Escuadramos con esta línea de caída de hombro y la bajamos hasta ahí, hasta donde hicimos la marca de mitad de ancho de espalda. En ese punto vamos a marcar un cuarto de contorno de pecho, ¿ok? Dijimos que es 24 centímetros en esta talla, es 96 el contorno de pecho dividido 4 da 24. 24 marco mi guía. Escuadro con esta línea del centro hacia ese punto la línea de pecho. En esta tabla pecho y cadera miden igual, ustedes ven las camisetas de hombre no se amplían así acampanadas ni tampoco se ponen estrechas, ella viene en recta. Por eso me encanta esta tabla porque veo que hay otras que la cadera la ponen más ancha, en esta no. En esta es tal y como yo siempre veo las camisetas. Entonces 24 también en la cadera. Obviamente pues si ustedes la van a hacer a medida puede que eso sí les varíe, ¿ok? Y vamos a unir esos dos puntos pecho con cadera. Acá en la línea de pecho por la línea de sisa vamos a subir 2.5 y vamos a buscar la mitad de toda esa línea, desde el hombro hasta la línea de pecho. Si es 19.5 entonces nos da 9.75 nos da. Y ahí en ese punto vamos a entrar 0.75 centímetros. Aquí en este escalímetro es muy difícil por lo que esta escala es muy pequeño, es muy difícil dar la medida precisa. Bueno, entonces unimos desde aquí desde el ancho de hombro hasta ese asentamiento que entramos de 0.75, bajamos por acá por la línea de los 2.5 que subimos y llevamos ahí al ancho de pecho. Vamos a trazar una línea de quiebre. La línea de quiebre es por donde siempre uno dobla los escotes cuando va a hacer solapas. Vamos a subir 3 centímetros de aquí de la profundidad por esa línea de pecho. Es una guía, ¿ok? Si ustedes lo pueden hacer a lo largo no hay necesidad de subir los tres. Si necesitamos la línea de quiebre pero estos tres son una guía para hacer esta curva acá y formar el escote. Tenemos listo nuestro básico delantero. Algo que les quiero comentar es que aquí hay dos básicos en este tutorial. Uno que es como informal, muy sencillo y de ahí sigue otro que es el básico número 2. Así que vean todo el video completo porque el básico número 2 es el más importante que es para hacer que las camisas formen perfecto. De este básico luego sacamos el básico número 2, ¿ok? Vean el video completo. Algo que les quiero comentar es que si ustedes quieren hacer la camisa tipo slim como están usando ahora que son un poquito ajustadas en los hombres. Aquí pueden entrar uno o dos centímetros desde aquí, desde el costado hacia la cintura para hacer como un asentamiento ahí si la quieren pegaitas a la cintura como están usando ahora. El posterior lo trazamos aquí en este mismo lado. Amplitud de escote igual que en el delantero 6.5. Bajamos 2. Formamos allí también el cuadrito. Vamos a hacer la caída de hombro. La caída de hombro posterior es 3.5. En esta talla. Extendemos 15. Para guía solamente. O sea, estás... Esto todo es bueno hacerlo con lápiz. Yo lo hago con esto para que ustedes observen mejor. Y aquí marcamos 3.5 de caída también. Hacemos una línea. Recuerden que esta es la guía para... trazar el ancho de hombro. Trazamos ancho de hombro igual que en el delantero que dio 13.5. Sólo que aquí la inclinación es diferente. Entonces, miramos que los 13.5 den justo en esta línea. Lo inclinamos hasta que den justo en la línea y ahí trazamos la marca. Escuadramos con esta hacia abajo. Ah, pero perdón. En este punto vamos a extender la línea de pecho hasta el otro lado. Listo. Entonces, ahora sí, trazamos nuestra línea de ancho de hombro. Escuadramos hacia la línea de pecho. La altura de sisa que cae justo ahí en la línea de pecho. Pero como vemos, está quedando más larga que el delantero ya que el posterior tiene menos caída. De la línea de pecho vamos a subir 5 centímetros. Vamos a marcar un cuarto de contorno de pecho también. Queda 24. Y vamos a formar nuestra sisa desde ahí hacia los 5. Nuestra sisa posterior. Vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera. Igual que en el delantero. Que es 24. Y vamos a unir al pecho igual que en el delantero. Vamos a formar nuestro escote. Si queremos la camisa ajustada, recuerden deje entrar lo mismo que el delantero 1 o 2 centímetros en la cintura. En este punto ya tenemos nuestro básico número 1 listo. Marcamos. Lado delantero, lado posterior. Básico número 1. ¿Por qué básico número 1? Este no sirve para hacer camisetas, camibusos, camisas y todo. Pero como tipo ajustadas, ¿no? Que son con bien pegaitas en el hombro, acá en la sisa justo al tope. Con este básico me pueden hacer eso. Pero el básico que más vamos a usar siempre y el que vamos a seguir es el básico número 2. ¿Por qué es muy bueno el básico número 2? Porque al básico número 2 le vamos a hacer un adelantamiento de hombro. Que es el que tiene las camisas elegantes y todo eso. Que el hombro posterior voltea hacia adelante y evita que la camisa tire para atrás. Entonces, vámonos con el básico, las modificaciones para el básico número 2. Voy a calcarles por dónde es que debemos recortar para que sepan cuál es su básico delantero y cuál es el básico posterior. ¿Listo? Me los cortan aparte cada uno con todas sus líneas. Una vez hayamos recortado las dos plantillas, vamos a calcarlas juntas uniéndolas por el hombro. O sea, para eso debemos de tener buen pliego de papel o dos papeles unidos. Vamos a calcar primero el delantero y luego vamos a ubicar el posterior uniendo el hombro bien al ras y que queden bien alineados el escote y la sisa. Entonces, nos quedan así. Ahora desde la línea de hombro bajo hacia el delantero 3 centímetros. Y trazo una línea recta entre esos dos puntos y esa va a ser mi nueva línea de hombro posterior. Esto es un adelantamiento de hombro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir aquí donde termina la curvita en los cinco que habíamos subido en sisa posterior. Vamos a unir hasta este punto con una recta. Y vamos a rediseñar desde ese nuevo punto de hombro hacia el escote posterior. Vamos a rediseñar una nueva curva. Después de haber redondeado, rediseñado esta curva del escote posterior para unir con mi nueva línea de hombro. Lo que voy a hacer es que voy a medir todo el recorrido de mi escote anterior y el recorrido de mi escote nuevo. Desde este punto con mi cinta métrica por todo esto. Y voy a tener en cuenta cuánto medida antes. Luego mido la nueva línea que rediseñé. Y debo mirar de que quede midiendo casi igual. Debe que no se haya alterado mucho. Y si no, pues entonces rediseño la curva, sea más adentro hasta que me dé la medida que necesito. Una vez ya lo tenemos así, ya podemos calcar los dos moldes por separado tranquilamente. Entonces ya mi nuevo posterior sería desde el nuevo hombro. Sería todo esto. Con mi nueva línea de escote. De aquí para abajo sería mi nuevo posterior. Venga, le señalo bien. Y por mi nueva línea de sisa. Mi delantero sería a partir de esa línea para abajo. A partir de esa nueva línea de hombro hacia abajo sería mi molde delantero. Una vez listos todos estos rediseños, vamos a calcar otra vez por separado nuestros dos moldes. El posterior y el delantero, pero ya con su nueva línea de hombro. Luego de que los calquemos aparte, vamos a escuadrar con esta línea de centro hacia este punto de la caída del hombro. Entonces vamos a escuadrar y vamos a extender una linea allí. Lo mismo vamos a hacer en el posterior. Con el centro escuadramos una linea ahí en la caída del hombro. Que me caiga bien sobre ese punto y extiendo esa línea. Y voy a salir dos centímetros o voy a sacar dos centímetros por esa línea. Saco dos en mi delantero y saco dos en mi posterior. Y una vez que ya las haya sacado las uno, a la amplitud de escote. Esta será mi nueva línea de hombro. En la sisa vamos a bajar uno punto cinco centímetros y vamos a salir dos. Entonces, bajamos uno punto cinco, salgo dos. Lo mismo hago en la posterior. Bajo uno punto cinco y salgo dos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rediseñar todas estas sisas hacia ese nuevo punto. Ustedes lo pueden hacer ayudándose de una regla curva. Lo mismo acá en el posterior. Y en mi cadera voy a salir dos centímetros en ambos básicos, delantero y posterior. Y vamos a unir eso a mis nuevas sisas. Queda listo nuestro delantero y nuestro posterior. Ya este básico lo podemos utilizar para hacer todo tipo de camisas, camibusos, camisetas. Tiene holgura de una vez, entonces es muy bueno por eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Voy a marcarles acá. Salimos dos en el hombro. Bajamos uno punto cinco en las sisas. Y salimos dos en cada sisa. En bajo cadera también salimos dos. Y unimos esos puntos. Entonces, ya nuestros nuevos básicos van a ser estos. Esto les sirve para hacer chaquetas, sacos, suéteres, bueno mejor dicho, de todo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Me dejan sus comentarios sobre cómo les ha ido con el básico. Si les ha gustado, bueno, sus preguntas, todo como siempre. No olviden suscribirse al canal. Darle like si les gustó el tutorial. Compartir para que muchas más personas vean esto. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en una próxima ocasión. No.